¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está la respuesta! ¡No podemos tolerar esta locura! ¡Aviso a todos los ciudadanos! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Alma, chicos! ¡Este es distinto! ¡Ah, sí, señor! ¡Venga! 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 ¡Divertido! ¡Sí, es cierto! ¡Bien! ¡No lo paremos! ¡El esmirro del nobre! ¡Espícito tiempo! ¡Ese! ¡Espera a que te ponga las manos encima! ¡Ciudadanos honorables! ¡Brindad por el héroe del día! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡Detente, canalla! ¡Un hombre que se crece! ¡Venía por las calles matando gente inocente! ¡Ese asesino está loco! ¡Se le ha ido la cabeza por completo! ¡Supada! ¡Detente, canalla! ¡Jamás ningún hombre mereció un destino! ¡Ajante, es de ahí! ¡Ajante, es de locura! ¡Dipada! Si quieres pelea, la vendrás ¡No eres bastardo! ¡No eres bastardo! ¡No eres bastardo! Muy bien, Ezio. Es justo lo que necesitamos. Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo. Gracias por ver el video.